¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de dos presidentes del país de México, presidentes mexicanos, que fallecieron el mismo día, fíjense, un 19 de octubre. Primero fue Plutarco Elías Calles que falleció un día como hoy, 19 de octubre, pero de 1945, producto de las complicaciones que iniciaron un año antes de su partida, cuando enfermó de la recícula, las diferencias con Lázaro Cárdenas y los proyectos distintos, los callistas, los cardenistas, no vamos a profundizar mucho en ese tema, si no, no terminaríamos muy pronto. Y bueno, esta fue una confrontación permanente. El otro fallecido precisamente fue el general Lázaro Cárdenas del Río, también un 19 de octubre, pero él en 1970. Fue tal su confrontación, sus ideas, sus proyectos ideológicos, que culminaron el 9 de abril de 1935, cuando el ejército y la policía entraron a una hacienda propiedad de Plutarco Elías Calles y bueno, pues lo desterraron, lo sacaron del país prácticamente y fue a parar a San Diego, San Diego por allá anduvo, San Diego, California, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Calles, estuvo por allá en el exilio. Y bueno, siguió con sus complicaciones y le hicieron una segunda intervención, de la cual parecía que salía afortunado de esta intervención quirúrgica, pero no fue así, al poco tiempo sufrió una hemorragia que lo llevó a la muerte. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Porque 25 años después, el 19 de octubre de 1970, su adversario político, Lázaro Cárdenas, también perecería, ¿no? Este, el producto de un cáncer que tenía por ahí, este... Pero bueno, también Lázaro Cárdenas fue un gran, un gran hombre. Un hombre muy querido, muy recordado por generaciones anteriores. Bueno, imagínense, él expropió el ferrocarril, la industria petrolera, este, hizo las modificaciones al castillo de Chapultepec, creó el Instituto Politécnico Nacional, el Museo de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creó Nacional Financiera, llevó a cabo la reforma agraria. Realmente, él sí hizo una transformación. Y bueno, la ciudad de Jalapa le rinde un homenaje a Lázaro Cárdenas y su avenida más grande, que atraviesa un costado de la ciudad, que, pues, inicialmente era una zona periférica, pero, pues, con el crecimiento de la urbe, este, pues, ya quedó inmersa dentro de la ciudad. Es la avenida Lázaro Cárdenas, con casi 12 kilómetros de longitud, igual que muchos otros sitios en la República Mexicana que honran el nombre del general Cárdenas. Pero fíjense ustedes, será sincronía, será una simple coincidencia que los dos adversarios políticos murieron un 19 de octubre y lo que son, lo que es el destino. Los dos están en el monumento a la revolución en la Ciudad de México. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!